¡Suscríbete! Coge mi mano, nació en vano, no abandoné sin más Tengo que saber, si te encontraré Ah, Amanda, ah, Amanda Mi mundo gira y gira en torno a ti Ah, Amanda, ah, Amanda ¿Quién no daría por tenerte aquí? Te he mandado una rosa que devuelve las olas Nuestra playa se ha vuelto de cristal Solo el mar, solo yo, horizontes y sol Desde que ya tú no estás Antes bien, ahora mal, todo sigue igual Este amor fue arenical Dame tu mano, nada sin tu mano No abandoné sin más Tengo que saber Si te encontraré Ah, Amanda, ah, Amanda Mi mundo gira y gira en torno a ti Ah, Amanda, ah, Amanda ¿Qué no daría por tenerte aquí? Oh, Amanda Oh, Amanda Mi tiempo se aventuvo en el momento en el que huiste Y mi vida está vacía sin tu amor Ah, Amanda, ah, Amanda Mi mundo gira y gira en torno a ti Ah, Amanda, ah, Amanda Que no daría por tenerte aquí Oh, Amanda Oh, Amanda Mi tiempo se aventuvo en el momento en el que huiste Y mi vida está vacía sin tu amor Oh, Amanda Oh, Amanda Oh, Amanda Oh, Amanda